Hola, muy buenos días, señor, señor, ahí en casita. Bienvenidos a una sección más de Cocinando con Eris y esta vez me acompaña el Chef Memo como todas las veces, ¿no? ¿Qué tal, Memo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Xochitl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí con una nueva receta. Platícame, a ver, ¿qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos, nos vamos a acordar un poquito así como de, como de Sonora, ¿sí? Entonces vamos con un caldillo. Sonora, Sonora. De Sonora, Sonora, los vecinos de Sonora, ¿ok? Vamos a tener con nuestro queso Neris, puro Monterrey, vamos a tener un caldillo de queso con papa, que se acostumbra mucho precisamente en Sonora, entonces va a quedar exquisito. Perfecto, pues ¿qué te parece si mencionas los ingredientes? Vamos con los ingredientes, vamos a tener tomate, tenemos cilantro, tenemos un poco de aceite para cocinar, sal, pimienta, papa, tenemos un poco de consomé de pollo, cebolla y nuestro queso y lo vamos a dar un toquecito con queso parmesano Neris también. Perfecto. Eso es muy importante también. Pues ¿qué te parece si empezamos? Arrancamos entonces. Vamos a cocinar. Y bueno, Charmemo, ya conocimos los ingredientes, ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a empezar a cortar papa y en esa ocasión yo no voy a cocinar, vas a cocinar tú. Si lo hago yo, va. Así es, las mujeres, amas en casa, vamos a hacerlo. Para que ven que es fácil, ustedes saben que no sé cocinar mucho, pero con la ayuda del chef Memo. Así es, va a ir aprendiendo, jóvenes. Es muy fácil. Y a lo mejor dentro de unos años vas a saber cocinar muy bien, ¿sí? Entonces ya podemos proponerle algo aquí a Xochitl entonces, ¿no? ¿Cómo ven? Vamos bien. Sin dedos, por favor. Propónganme un hombre. No, 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 es cierto, señor. Grandecito, es muy importante, grandecito, porque va precisamente en un caldo, entonces no queremos que se nos barate. Ahí está perfecto. Bien. Excelente. Vamos a darle todavía una partida más así. Ok. ¿Qué queden cuadritos? Exactamente, cuadritos es lo que estamos buscando. Bien. Ok. Nuestro caldo de pollo es muy importante mencionar que, bueno, todos en casa de repente cosemos una piernita de pollo, la acompañamos con verduras y de repente por ahí nos sobró un poco. Eso es lo que buscamos. Ok. Si en dado caso no tenemos en casa, bueno, podemos tomar también un piernil de pollo, metelo en agua con un poco de cebolla, ajo y le damos un poco de sabor y ahí tenemos precisamente nuestro fondo. Esa es la base que nos va a dar precisamente el sabor a nuestro caldillo que estamos haciendo el día de hoy. Mis amigos no me van a creer esto. Ya lo está haciendo aquí Xochitl. Entonces vamos a esperar a que Xochitl, sin que se corte los dedos, por favor. ¿Sí? Vamos bien, vamos bien. Esto es una actividad de peligro para mí. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos, ahí está. Entonces ya tenemos nuestra papa, nuestra papa está cruda y la vamos a cocer en el caldillo, ¿ok? Perfecto. Pues yo seguiré cortando porque sí se me dificulta un poquito, pero no se mueva porque vamos a tener un platillo excelente. Eso se lo garantizo. Bueno, Chef Memo, y una vez que ya cortamos la papa, ¿cuál será el siguiente ingrediente? La cebolla, eso es lo que te corresponde ahora a ti. ¿Cómo la ves? No, no, ¿qué te parece si te dejo la cebolla a ti? Bueno, no hay mucho tiempo para pelear, pero bueno, vamos entonces. No me querrás ver llorar como la semana que pasaba. Esto va a ser, no, porque esta vez va a ser mucho más fácil. Perfecto. Ocupamos unas rodajas nada más de cebolla. Bien. Precisamente para darle un poquito más de sabor a nuestro caldo. Y eso es todo. Vamos a hacerlo así en rodajitas. ¿Es importante que le quites la capita extra? Sí, claro, porque esa no la podemos comer, está un poquito dura. Eso es lo que nos interesa y ya, mira, ya está de sencillo así. Perfecto. No lloramos ni nada. No se corrió el rímel. Ok, vamos entonces a guisar nuestro caldillo. Perfecto, vamos. Y bueno, Memo, ¿qué sigue? Ya estamos aquí enfrente del fuego, entonces, ¿cuál es la siguiente dinámica? Bueno, vamos a iniciar con nuestra sartén. Ok. Y vamos a poner algo de aceite. Bien. Y vamos a poner nuestra cebolla, que te hizo llorar un poquito. ¿Y me alejo un poco? Sí, y te alejas un poco. Ok, la guisamos y la ponemos un poquito traslúcida. Ok. Y poco a poquito, y eso es lo que le va a dar bastante sabor. Y acuérdense que ya en nuestro fondo ya tenemos bastante sabor ahí, el pollito y todo lo que tuvimos ahí, ya está. Bueno, vamos a agregarle un poco más ahora a la cebolla. Oye, Memo, ¿y el fuego debe estar lento? Mediano. Mediano es suficiente. Mediano es suficiente. Ok. Sí, en cuanto se pone nuestra cebolla traslúcida, entonces ya ponemos nuestro tomate. Ok. Y lo vamos a guisar también. Este también, vamos a darle más sabor todavía a esto. Sí, imagínense todos los sabores que estamos incorporando. Eso es lo interesante de esto. La combinación de ellos, ¿no? Exactamente. Es muy interesante. Y aparte, todavía falta más que agregarle, ¿no? Todavía falta más, falta la papita y el queso neris, que bueno, es el que le va a dar ahí. Puro Monterrey, señores. Así es. Y ahí estamos, ya el tomate se va aflojando un poquito, eso es lo que vamos a buscar. Y bueno, después de aquí ya vamos a agregar nuestro fondo. Ok. Ok. Ahí está. El fondo me estabas comentando cómo lo podemos sacar. Como les digo, podemos tener en casa a lo mejor un caldo de pollo que nos sobró de un día antes y bueno, ese lo reservamos, el puro caldito. O podemos hacerlo muy sencillo, un piernil de pollo, lo cosemos con un poco de agua, podemos poner un poco de verdura como es la cebolla, como es la zanahoria. Y eso es lo que nos hace precisamente nuestro fondo, vamos a decir que le estamos dando un sabor. Un rehus aparte, ¿no? Así es, un rehuso. Esa es la palabra, un rehuso. Le estamos dando muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí nuestro fondo y ya entonces vamos a agregar la papa. La papa está cruda y entonces sí requerimos de darle ahí unos 10 minutitos de cocción. Sí, ya la vamos agregando para que se vaya cociendo. Y ya el queso lo dejamos ya al último. Entonces ya tenemos prácticamente lo que ocupamos aquí, le ayudamos con un poco de pimienta fresca para que vaya tomando más sabor. Ok. ¿Y así de paso? Así ya de paso. Dejamos ahí entonces a que hierva un poquito, que no hierva así muy muy fuerte para que no se nos desbarate nuestra papa. Una vez que la papa ya esté cocida, en ese momento retiramos y ya podemos servir. Perfecto. Pues entonces seguimos aquí cocinando a fuego, a fuego mediano. A fuego mediano. A fuego lento y a cantarles la cancioncita, pero no, a fuego mediano. Y seguimos con la degustación. Así es. Y bueno amigos, ya estamos en la parte final y la que más nos gusta obviamente, la degustación. Así es. ¿Qué sigue, Memo? Bueno, vamos a ponerle un poquito de queso aquí al plato. Cuando ya tenemos nuestro caldillo ya hecho, bueno, entonces en cada plato servimos un poco de queso Neris. Ok. Lo ponemos y con ese mismo calor que tiene el caldillo se va a derretir y va a quedar exquisito. Perfecto. Entonces voy por el caldillo. Y agregamos. Cuidado que está caliente. Ok. Y aquí vamos a agregar un poco la cebolla, la papa, el tomate. Híjole, huele riquísimo, ¿eh? ¿Qué tal? Se antoja, ¿no? Y bueno, señora, si usted quiere enamorar a su marido, las novias, a los novios, es importante que nos siga todos los jueves en la sección de Neris. Que vaya, aquí el Chef Memo nos prepara platillos súper sencillos para toda la familia, ¿no? Ok. Y para toda ocasión. Vamos a agregar un poco entonces de cilantro. Bien. Vamos a darle calor, perdón, color y este sabor. Y vamos a agregar nuestro queso parmesano Neris, que también va a terminar ahí dándole un muy buen toque de sabor. El toque extra, ¿no? Muy bien, ¿qué tal, eh? Mire la presentación, señora, ¿a poco no se le antoja? Porque a mí ya se me antojó. Adelante. Perfecto. Nos arrancamos, ¿y qué tal unas tortillitas de harina? Precisamente hablando de Sonora, pues bueno, vamos a terminar con unas tortillitas de harina. Me vendría muy bien, ¿eh? ¿Qué tal? A ver, vamos a probar. Vamos a probar. Y bueno, amigos, nos vemos la próxima semana con una sección más de Cocinando con Neris y con una receta más del Chef Memo. Esperen la receta, la próxima semana va a estar deliciosa. Nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete!